Buenos días chicos, espero se encuentren súper bien en sus casas. Vamos a continuar con lo que es el tema de mural. Para hacerlo, les vamos a pedir que realicen una pequeña actividad que se va a encaminar a lo que va a ser el proyecto mural que vamos a ver formalmente cuando regresemos a clase. Vamos a trabajar en equipos, va a ser un proyecto por equipos. Les voy a pedir por favor a los grupos de tercero A y tercero B que se reúnan como ustedes quieran, los integrantes que ustedes deseen. Mientras sean cinco equipos de cuatro integrantes, me escriben por mensajito de uno cuál es su equipo y quiénes están en el equipo. Tercero C y tercero D, ustedes ya tienen unos equipos, van a trabajar en esos equipos que ustedes ya conocen. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar un proyecto mural en miniatura. Cada uno de los integrantes debe de realizar una parte del proyecto, una parte del boceto debe estar realizada por cada uno de ustedes. Les voy a mostrar unas formas fáciles de dividirse el trabajo. Ustedes ya se pondrán de acuerdo por mensajito, por videollamado, como ustedes quieran, no se necesitan reunir. Vamos a ver aquí, yo dividí la forma más fácil, cuatro partes iguales de mi muro. Se puede hacer, está bien. También aquí hice una simulación de que tengo una pared, una pared a cada costado y que también voy a pintar sobre el techo. Este sería el techo, ¿no? Puede ser de esta forma o simplemente dividir mi muro en cuatro partes de forma simétrica, de una forma divertida que se ve armónico. ¿Qué es lo más importante que debemos de tomar en cuenta para nuestro proyecto? El significado de nuestro mural. Recuerden que es una parte muy importante el significado. ¿Qué tema ustedes pueden utilizar? Pueden utilizar algo en protesta, pueden utilizar algo de la sociedad, pueden utilizar un tema que esté en la actualidad muy fuerte, pueden utilizar lo que estamos viviendo en estos momentos de la pandemia y todo eso para realizar su proyecto, ya sea de una forma positiva, de una forma que llame a la ciudadanía a hacer conciencia. Pueden hacerlo como ustedes crean que sea más llamativo a que yo, cualquier persona que no sé nada de arte, vea su mural y me agrade y sobre todo que comprenda el mensaje que ustedes me quieren dar. Bien, ¿qué materiales pueden utilizar para realizar su proyecto? Lo vamos a realizar en una hoja de blog. Si no tienen su blog porque lo dejaron en la escuela, no pasa nada, puede ser en una hoja en blanco de las que utilizan para imprimir. Cada uno de ustedes debe de realizar el trabajo en la hoja en blanco, es decir, al final cuando lo juntemos en el salón de clases deben de quedar el tamaño de cuatro hojas pegadas, unidas. Esa va a ser la totalidad de mi proyecto. Van a utilizar colores de lápiz, marcadores, lo que ustedes tengan en casa, no necesitan salir a comprar tampoco. Pónganse de acuerdo si la mayoría o todos tienen lápices de color, pues que todo quede con lápices de color. Si todos tienen marcadores, todos con marcador para que se vea uniforme el trabajo. Eso es importante. Sigue siendo un proyecto, una actividad que debe de llevar la seriedad necesaria como si se estuviera realizando en clase. Vamos a realizar una técnica que se conoce como cadáver exquisito. Esta técnica fue muy utilizada durante el periodo del surrealismo que consiste en crear un arte colectivo. De qué manera cada uno de los artistas realizaba una parte del trabajo y después se juntaban todas las partes y quedaba la totalidad del trabajo. Eso es más o menos lo que van a hacer ustedes, trabajar con esta técnica de cadáver exquisito. Así se llama, no tengan miedo. Si tienen alguna duda, ya saben, me mandan un mensajito por uno o le mandan un mensajito a Miss Carmen. Con todo gusto les respondemos todas sus dudas y se las aclaramos.